bueno vamos a hacer una etiquetilla nos vamos a correspondencia iniciar combinación de correspondencia etiqueta vale hay un montonazo de modelos de etiqueta de marca de 3gm de adtea one apple y bueno haberí os podéis buscar pero vamos a dejar esta 30 por página por por dejarlo vale ya depende de la etiqueta que compréis pues ya elegí aquí el tipo de etiqueta que el modelo y os va a salir ajustadito ajustadito ahí tenemos las etiquetas que en principio no tienen nada para que una etiqueta que no tienen nada hay que poner la gente los destino tallo vale ayer lo hicimos en una tabla en un documento aparte y ahora vamos a escribir una nueva lista vale pero le vamos a quitar algunas columnas que no queremos vale para ello le damos a personalizar columnas y vamos a quitar el país porque todo hace de españa el teléfono privado el teléfono del trabajo y la dirección de correo vale y vamos a meter algunos datos don juan pérez ugalde campo de dirección calle y alguno que no el nombre de la organización también lo voy a eliminar fuera juan lópez ugalde campo de dirección calle luz 3 campo de dirección 2 por si quiero por otra línea no quiero 21 de 680 ciudad estepona no puesto el código postal código postal ciudad campo de dirección campo de dirección ciudad provincia de estado estepona málaga código postal 2160 doña josefa rodríguez calle viento 4 ciudad algeciras cádiz cádiz código postal código postal 1207 me lo estoy inventando don jose garriguez sánchez perez calle sol 4 estepona 2160 perdón málaga málaga tiene 680 y doña clotilde vega perez calle luna 8 algeciras cádiz 11.207 vale entonces una vez que tenemos la etiqueta hecha le damos a aceptar y no pasa nada nos dice que nos la guarde le voy a poner otra lista de personas porque como lo he hecho antes va a salir y el documento la verdad es que dice tú bueno la etiqueta no tiene nada que hago otra vez selecciona destinatarios una lista existente y me voy a documento mis archivos de origen de datos y aquí está la lista que guarda en principio no sale nada voy a insertar directamente el bloque de direcciones y aquí me salen como van a salir las personas vale le doy a aceptar y le doy a bloque de direcciones actualizar etiquetas vale y vista previa vale aquí tengo mis etiquetas preparada que pase las etiquetas están en el horizontal y tienen que salir en vertical no está un poco no le voy aquí a inicio ordenar no no principio no el texto tendría que estar en en horizontal, ¿no? si no se pone en horizontal, ¿qué hacemos? ¿el barca C, no? para que salga bonito si no, esto es un que sondeo lo seleccionamos, le damos al botón derecho dirección de texto y ya tenemos nuestras etiquetas ¿vale? pues ya está